El Consejo de Gobierno de Canarias aprobaba ayer encargar la redacción de la nueva ley del territorio que permita simplificar la normativa ambiental, urbanística, territorial y turística. El presidente del Ejecutivo Regional, Fernando Clavijo, participaba en la constitución de un grupo de trabajo que tiene la tarea de elaborar el nuevo borrador antes de que termine el año. Hay que recordar que este fue uno de los objetivos que se trazó Clavijo incluso antes de ser candidato a la presidencia, eliminar la maquinaria pesada de la Administración en todo lo que respecta a planeamientos territoriales, turísticos o agrícolas. En Lanzarote siempre se han denunciado las enormes trabas y la ingente cantidad de tiempo que se pierde a la hora de tratar de sacar adelante cuestiones que implican territorio y planeamientos, ya sean generales o insulares. Esta ley, simplificada de serlo, llegará en buen momento para una isla como la nuestra, que no cuenta con plan insular y que tiene estancadas cuestiones como el Plan Especial de la Geria.